¡Oh! 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 Yo tengo una burla que es muy jovenota que me de la venta ya voy a macho ¿Y quieres a mí mami nada que tú? ¿Y a veces me gusta el guayito que tú? ¿Y quieres a mí mami nada que tú? ¿Y a veces me gusta el guayito que tú? ¡Oh! 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 Yo tengo una burla que es muy jovenota que me de la venta ya voy a macho ¿Y quieres a mí mami nada que tú? ¿Y a veces me gusta el guayito que tú? ¿Y quieres a mí mami nada que tú? ¿Y a veces me gusta el guayito que tú? ¡Oh! 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 A ver cómo desarmatea la raza de Guanajuato, señores. A ver, mi casa, que se escuches el grito para mi papá, Julián y la Matadina. A ver, a ver, la raza que anda cristiando, levante los botes, señores. Vamos a hacer otro mal en el canal. A ver, estamos alcanzando ahorita de empezar los primeros votos en la acordeón, a decirlo para casa en un poco posible. Y a ver que si no podemos acotener a toda la casa para acá de Guanajuato. Queremos ver, a ver cómo van a disfrutar de este abrazo. Y si así toca, Julián.